Llegó lo bueno, lo bueno Y aquí estamos en Cedros amigos, San Rafael Cedros Gran Tiangue 29 de mayo Ya son las 11 de la mañana Hoy es 29, el lunes termina Ahí están las de cajeta ¿Cómo se dice un carreto o cajeta? Caja, me hablan de los pantones Una de las ures Y es que he escuchado, ya es de cajeta Me imagino que ese que se le ve bien al detrás O de adelante, no sé Ahí están las vaquitas Están las vaquitas, las vaquitas Ya vamos a ir a grabar a aquella vaca Este video salió en este mayo, ¿eh? ¿Ah? Con este video se pasa en mayo, ¿eh? Sí, fue en mayo Último video, amigo, en el que pasó Sí, hombre Está la vaca negra Otra ya en los camioncitos, bro Tres vaquitas Tres vaquitas Tres vaquitas Ya me la llevo ¿Ya la vendió o no? No Ocho, ocho, negociable Ocho, negociable Y esta otra no es suya No, esta no es ella, a ver Ajá Déjame, amigo Está bien ¿Cómo está la cosa? Que andamos viendo las vacas Está bueno Sí, hombre Sí Un hermoso tratamiento para usted Se adelece que padece Dile a la civilización de las puertas Y se va al mercado De la cuadra camina Ahí anda a buscar Trabajas en casa No, 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 no No, no, no Pues así, la gente anda Andar con un milba Porque él tiene que poder transporte Aquí en Cerro del Cedro Somos amables Aquí les pagamos la carta de venta Va Y le hacemos la vuelta Los papeles, va Ajá Sí, es negocio Sí, es negocio, es negocio Vamos a ver, amigos Esta vacita Holstein Calidad, calidad Tirando leche Para todos lados Sí, hombre Sí, hombre Está en la vacita Tenemos contratamiento Para esa enfermedad del pueblo Acá los tengo entregado También para los riñones Para el cuerpo Vaya, vaya, vaya Eso Llevo Lleve, lleve 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 Lleve, lleve ¡Buenos señores! ¡Buenos señores! ¡La última! ¡La última! ¡Están de media vida! Pero yo no veo alguna, yo quería grabar alguna que estuvieran ordeñando, pero no veo nada. Ah, ahorita quizás van a ordeñar esta, ¿verdad? Ordeñan las vacas, amigos. Ordeñan, ordeñan. Un amigo tenía una vaca de lujo, pero creo que ya se la llevaron. ¿Te acuerdas la... Ah, está, vea, aquel amigo. ¿La jolta roja? Ajá. Ya le vamos a preguntar si la vendió. Ah, aquí está, vea. Ahí está. Ahí está la fuerte. Sí. ¡Para el dolor del nervio hacia elito y para la verisión! Hay que dar a la cápsula para los roommates. Bien. Ahí está. Cada vez según segúnową... Subjetos... ah, ya ordeñaron esa aquella negra con su tractor a la orina corte el mayor de la orina de la cápsula para los picamos orina corte esta orina amarillo está atrapado de la orina de la cápsula para los picamos ¿qué se fue la roja? no, ¿qué fue? ahí está todo abierto nosotros acabamos de vender aquella la roja que hay ahí ah, ya ¿se contaba la camu? si ¿se contaba? buena, la vaca si, ahorita le pongo la orinadera por la marción sin corazón a la orina de la cápsula ¿y esto no ha quedado? si ella le van a ordeñar le van a ordeñar a esto si, otro momentito si no se vende es que siempre te señala porque se no puede llevar a ti ajá ¡sí! ¿es que la orina de la cápsula no? sí si bueno amigo vamos a terminar ya el video con alguna vaquita que se ponga a ordeñar y ahí están los puncher a usted que le gustan los puncher si ahí van, yo quería comprar han de estar frescos mi mujer vamos a ver el ordeño de esa a ver, nueve minutos va a ver que tal amigos así que nos vemos de todo ratito bueno ustedes no van a esperar nada yo si voy a esperar un rato que tal amigos viene usted, 16 botellas mire que es esta que vale esa 16 botellas 11 envidos mire monito 11 pesos 10,800 pasando por 11 hasta 1400 si es masita la van a ver si es masita la van a ver si es masita la van a ver Uy, eso es de mujeres, dicen. Sí. ¿Y a qué ordeñan los machos, va? Vaya, bueno. Y ahí es la mujer que va a buenas mañanas y no solo va a ver la vaca, sino va a ver todo el ganado parejo. Ah, va. Sí. Pues van a dar agua, los paves de raro locales, ordeña, van a ver si va a estar a parir. Bien. Ahí no hay, pero ahí no se encarga de ellos. Pero es buena para vender recetas, también en el agujón, en el litro. ¿Cómo? Imagina, hay que caminar tanto para ir a traer un litro de leche. ¿Cuánto me van a dar ustedes? Ah. No, amigo, son los... Hola, poniendo el tío, observando. Viendo la vaca, está bien bonita, la vaca no, sí. El sábado pasado no vino, no lo vi. Aquí estuve. Ah, yo no lo vi. Sí, ahí estuve con dos vacas buenas. Ah, no, mi. Es que el sábado pasado a mí grabé la vaca, medio, medio, ¿eh? Sí, rapidito. Medio, pasón, le dimos. Bueno, vamos a esperar, sí, ya está caliente. Entonces, estos zapatos me los regaló un amigo, amigo santo. También chingón los zapatos, como ese. Sí. Siento que me está pasando, y eso quizás no. Y ahí andaba para mostrar la patada a mí. Pero no, no me hizo nada. Solo, pero sí, medio me pasó tocando. Con un golpe así, no fue tan fuerte. Pero sí, ahí donde me pegó el delicado. Bien delicado. Y no voy a echarse nada. No, patada loca, fue de repente. Porque es que un señor, un señor se aliva metiendo y a la sombra de él me puso. A veces, vaya, digamos que viene una persona detrás de esa vaca. Ahí está uno acá. Entonces le pega a la vaca y la vaca reacciona y tira una patada y le pega. A quien le pegó, se dice que va detrás. A lo otro le dio un talegazo. Bueno, bueno, nos vemos, amigo, todo el rato. A ver qué va, cordeña, aquí, hombre. Bueno, bueno, se llegó la hora el ordeño. Dos baltadas. Cuidado, que hay pala brava. Bueno, ahí le vamos a agarrar un pedacito, un peseo. Vamos a agarrar un pedacito. 10 dólares para tomar dinero, chévere, 10 pesos para tomar el dinero, está bueno. Bueno, pues ya va a llenar palda. Sí, hombre. Y la vaca viene a escuadra. Esa ya llena con agua. Esa ya la vaca viene a escuadra. 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 La otra pegada, le dicen. Yo creo que sí lo va a llenar. No, no creo. La verdad que se ha aliviado de gran peso la vaca. Sí. Un poco de leche pesa bastante. La cápsula para los niños es para el mayor. Bueno amigo, ahí está. En la tarde va a tener otro popo. Bueno amigos, aquí se prueban las vacas. Vamos mostrando la leche. Están ordeñando. Vamos. 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 Vamos.